A la serie Puuu, la parte final de la historia. Señorita, usted tiene un servicio técnico de McDonald's. Tengo, no tengo nada de eso. Solo tengo, yo solo tengo de Big Five. ¿Qué es eso? No, 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 no. Yo te mostraré a mi hermano. Vente, hermano. Hace mucho calor allá afuera. Ay, ¿por qué son dosis? Ustedes son fontanderos. Ustedes tienen que hacer los mismos. Mira cómo están haciendo. Arrugaditos y sucios. Les presento a mi hijo. Es muy inventador. Olé, oye, no tienes, no tienes que leer, no lo puedes seguir. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es en serio. Tienes que seguir porque todo esto ya es la parte final de la historia. Bueno, do, 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 do. Mira a la serie. Do, 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 do.